¿Qué tal gente en la internet? Soy Echolomena y bienvenidos a este hermoso video del día de hoy. Hace unos días estaba en Facebook como todo ser humano normal que tiene redes sociales y tiene amigos y conversa con gente ahí. Pero pasando las fotos de las huevonas que ponen sus fotos de juerga, las huevonas y los huevones que ponen sus fotos de comida y estados sentimentales que en verdad le importa tres huevos a la gente, vi algo muy peculiar que está pasando en Facebook. Like. Y por el título de este video quiero que ustedes ya lo saben y son los famosos hashtags. Es un video en son de queja porque los hashtags no se usan en Facebook. No sé qué le pasa a la gente que ahora está como que conectando su Facebook con su Instagram y su Twitter. Por favor no hagan eso. Bueno Carlitos Fuller, Mahur, tú eres uno de mis grandes amigos de toda la vida y por ti te dedico este lindo video. Tú sabes perfectamente, ya hemos hablado de esto. Te lo dedico, carajo. Y después de ver esto simplemente puse este estado de Facebook y la gente se quejó bastante. Varias amigas mías me escribieron en un inbox huevona y me escribieron cosas como que Oye Cholo, ¿qué te pasa? Es que el Instagram y el Twitter está conectado. Y yo le digo, oye flaca, puedes quitarlo de... Puedes entrar a tu Facebook y tal y quitar los hashtags porque se ve mal. Igual que poner arroba con la cuenta de Twitter está pésimo, pero hoy día enfoquémonos en los queridos hashtags. Originalmente los hashtags se usan para las redes sociales que son Twitter y Instagram. Pero ¿por qué mi queja? Bueno, ya les dije que es muy feo ver un hashtag en Facebook que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica y no sirve para nada. Los hashtags originalmente se usan para que la gente en estas redes sociales que son Instagram y Twitter usen las mismas palabras para que después se pueda volver un branding topic y la gente se conecte más en esa red social e interactúe y compartan follows o compartan fotos y etc. y se encuentren mucha más información. Porque Twitter, en mi caso, la uso para buscar bastante información y los hashtags me ayudan bastante a seguir gente que o me hace reír o simplemente da noticias o da información que me van a servir a mí para algo en la vida o para el día o para entretenerme, etc. Instagram solamente sirve para encontrar fotos graciosas y pones hashtag perros puedes encontrar gente que toma fotos pajas de perros y simplemente seguirlos tengo el simple albedrío de seguir a gente y ver fotos de perros. Pero queridos amigos, hay gente que no entiende, hay gente que no entiende que el hashtag no se usa en Facebook, maldita sea. ¿Por qué usan hashtags? ¿Qué? ¿Por qué en Facebook no se usa? ¿Por qué? Y tú, weona, que me estás escuchando, tú sabes perfectamente que puedes tragar a Facebook y la foto que le tomas de tus pequeños con un filtro vintage, puedes cambiarlos y quitarle el maldito hashtag porque se ve mal, maldita sea, porque lo hacen. Lamentablemente, como estas redes sociales muy famosas, Instagram y Twitter, se juntan con Facebook, ahora Facebook va a sacar más adelante el uso del hashtag recién para que sirva en Facebook. No sé cuántas veces he hecho Instagram, Twitter y Facebook en este video, pero qué importa. Me molesta que usen los hashtags en Facebook. Es como, no sé, si te tratara de cachar a un perro, no puede. O sea, si puedes hacerlo, te puedes cachar a un perro. Pero uno, se ve mal, dos, te da enfermedades y tres, es, ¿qué se cacha un perro? Ya tú sabes cómo es, cachorrita. Así que, ábrete de piernas, es una orden. Es como ir a un prostíbulo y pagar por un abrazo. Es como ir a McDonald's y comerte una ensalada. Es como ir a la playa y quedarte en la sombra. Es como prostituirte con 50 gordos y que te den 10 soles. Así lo veo yo. No lo sé, gente, en verdad, ese fue mi punto de vista con el tema de los hashtags en Facebook y por favor, les pido que por favor, se los ruego, le pasen este hermoso y lindo video a toda la gente que ustedes conocen que usa hashtags en Facebook. Por favor. Y tú que ya me estás escuchando si llegas a esta parte del video, no uses hashtags, no seas como los ejemplos que he puesto. Y hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado en un formato y lo estoy haciendo así guión porque en verdad ya me harté de ver los monólogos de siempre. Hay gente que sí le liga, a mí no me liga. Estoy simplemente hablando con ustedes y no siendo ningún personaje, siendo solamente yo mismo con ustedes que son la gente en la comunidad que está acá en estas lindas redes sociales que es YouTube, Facebook y Twitter. Hablando de Facebook y Twitter, como por quintagésima vez o no sé cuántas veces les he dicho, no te olvides de seguirme en Twitter, acá te lo dejo, y también en Facebook, acá todo lo que he dicho está acá abajo en la descripción del video. Soy Gabriel Echolomela y nos estamos viendo el próximo domingo porque ya comienzo clases y sí, van a regresar las entrevistas pero depende de cómo me maneja en mi canal porque ustedes saben que este canal originalmente es de entrevistas, preguntas incómodas, pero no sé, no voy a hacer eso toda mi vida. No te olvides de suscribirte a este canal si quieres más contenido como este y te enseño ahorita cómo suscribirte, ¿por qué no? Porque hay gente que en verdad no sabe. Ya gente, muy simple, estamos acá en uno de mis últimos videos y acá en la parte de abajo dice suscribirse, agarras y te suscribes, clic, al suscribirte te van a llegar a tu correo o a donde esté anexado tu Gmail o tu cuenta de YouTube cuando suba videos. Y eso es todo, gracias por ver y suscribirse. Bueno gente, nos estamos viendo el próximo domingo, creo que lo he dicho como 40 veces, pero chao, cuídense todos.